De alguna forma tiene que hacer algo, porque esto realmente no flipa, aunque sí, está muy bueno lo que han hecho en la nueva televisión, pero no hay algo que emocione mucho, así que no sé de qué tiene que hacer, algo va a tener que hacer, algo va a tener que flipar, porque acuérdense que en esta runa todavía están las piedras que se han ido moviéndose del lugar, así que lo vemos en la próxima, algo tiene que suceder y algo va a suceder, chau chau.